Gracias por su compañía, tenemos información importante para compartir a esta hora de la mañana. Le doy la bienvenida por favor al Secretario General de la Central Obrera Departamental. Nos acompaña el señor Sosimo Paniagua, siempre es un gusto tenerlo, bienvenido. Gracias a usted y buenos días. Gracias por acompañarnos para hablar justamente acerca de las empresas sociales, de la ley, que tiene muchas repercusiones, pero desde la Central Obrera Departamental, ¿cómo analizan la situación? Bueno, en primer lugar, informarles que la Ley de Empresas Sociales nace en la Constitución Política del Estado, artículo 54, parálogo 3.0. Esta ley va transitando en el tiempo y el año 2013 saca el primer decreto supremo que establece parte de lo que es el proceso de empresas sociales. Y seguidamente, el primero de mayo de este año, sale la ley 1055, que se refiere realmente a la forma como se debe realmente hacer una empresa social. Y eso le dice, hay tres modalidades. Que esa empresa esté abandonada o la abandona el empleador porque su situación está crítica, la abandona. Entonces, es una. Otra, que la empresa esté en un proceso de liquidación, ya haya habido un proceso realmente de insolvencia económica y esté en algún juzgado. Y tercero, es realmente la quiebra, netamente la quiebra de esta empresa, donde la autoridad competente lo declara en quiebra. En ese instante, es lo que los trabajadores activan su preocupación y se crean, o sea, deciden, por mayoría de los trabajadores, deciden crear una empresa social y hablan con el juez que está llevando la causa. Y para ello van a transitar en el Código del Comercio. O sea, ellos van a ir al Código del Comercio, el Código Procesal Civil, el Código Civil y el Código Procesal del Trabajo. O sea, no solamente se queda en una ley. O sea, son varias normas que para que el trabajador acceda a esa empresa social tiene que pasar realmente por estas otras normas que son un poco complicadas. No es sencillo decir, bueno, yo me he abocado de la empresa y así. No es así. De ninguna manera que no se asusten los empresarios ni los microempresarios porque no les aplica a los microempresarios. Entonces, yo creo que lo que falta es un poco de socialización de la ley para que todos entiendan que la empresa social es un proceso en el cual el trabajador hace el esfuerzo de mantener su fuente laboral y convertirla en una empresa social comercial. Sobre eso quiero consultarle. Lo que usted nos ha dicho serían los objetivos, entonces. Ahora, ¿de qué manera se aplicaría la ley de empresas sociales a las empresas, respectivamente? Bueno, cuando sucedan estas tres causas, que el empleador lo abandona en la empresa y por mantener su fuente laboral los trabajadores, digamos, deciden realmente mantenerla a su fuente y comienza a funcionar. O el proceso de cierre o realmente la quiebra. O sea, cualquiera de esas tres formas recién se podría crear una empresa social. De lo contrario, no hay otra forma, no hay otra tipología que uno podía hacerlo. Por decir, nosotros hacer huelgas, paro para hacer que se quiebre esa empresa, no es posible. ¿No se ha socializado entonces esta ley con los empresarios? Porque los empresarios privados en un congreso nacional justamente que realizaron han determinado denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo justamente. Bueno, ellos pueden denunciar a la OIT. Nosotros hemos hecho sinnúmeros realmente de denuncias a la OIT. ¿Por qué? Porque violan la constitución política del Estado. ¿En este caso ellos se ven afectados, señor Sosio? No, no hay afectación ninguna. Dese cuenta, la constitución está desde el 7 de febrero del 2009 hasta la fecha. No hay una empresa que se haya cerrado, no hay una empresa que haya entrado en este proceso. Segundo, de que en el 2013 ya se le dio el primer decreto, el 1175, no hicieron nada tampoco. Y ahora el 1 de mayo salió el decreto realmente 1055 que refiere a las empresas sociales. Bueno, hicieron la historia. Lo que pasa es que no lo leen, lamentablemente sus asesores no lo leen, no, no, no. Están viendo otras cosas que no es la realidad. La realidad es de que los trabajadores tienen que pagar a la empresa, cuánto cuesta la empresa, la maquinaria, la infraestructura, el terreno. Hay que pagarlo, los trabajadores no nos están regalando nada, no estamos apropiándonos de manera indebida. Ahora, la central obrera departamental, tal vez en alguna oportunidad, se reunió con los empresarios privados, antes del Congreso Nacional. Bueno, nosotros tenemos buenas relaciones con los empresarios privados de Santa Cruz. Hay buena actividad. ¿Se habló de este tema de empresas sociales? Se habló de este tema, le hemos explicado, ellos han entendido que... ¿Y ellos qué respondieron? Entendieron realmente que hay una falta de socialización en la propia ley. Porque en esta próxima semana está viniendo el Ministerio de Trabajo a hacer una explicación a los sectores que no lo han entendido de la ley, para que realmente ellos estén confiados de que no es tan así. Porque ellos, señor Sosimo, rechazan toda la ley de empresa social. Sí, como nos lo rechazan nuestros pliegos peditorios, los mismos rechazan la ley, ¿no? O sea, pero eso estaba en la constitución, no lo estamos creando nosotros, está ya en la constitución. Y esta constitución se la respeta, se la cumple, no se la puede negociar. Lamentablemente es así, pero hay leyes que hay que transitarlas, hay leyes que hay que ir pasándolas una por una. Y sobre todo la más dura, el Código del Comercio, donde todos los empresarios, todos los empresarios, sea social o no sea social, tienen que transitar por este Código del Comercio, donde se pongan realmente las cosas en regla. Ahora, ¿qué pasa, señor Sosimo, con la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas, que se van a movilizar a partir del día lunes, van a llegar en una marcha hasta la sede de gobierno? Lamentablemente le decimos a los compañeros que no aplica para ellos, o sea, no llega la ley a ellos, o sea, no está diseñada para... Porque ellos rechazan la ley de empresas sociales y también el incremento al salario y el doble aguinaldo. Sí, bueno, esas son normas y políticas realmente de Estado, pero le decimos a los compañeros, a las pequeñas y medianas empresas, que no aplica a ellos, oficialmente lo ha hecho el gobierno, nosotros realmente le decimos en función a la ley, que no llega a esa circunstancia porque no da. O sea, yo le diría que se pongan tranquilos, si quieren más asesoramiento, tienen su Ministerio de Trabajo ahí para que les explique todo de manera amplia la ley. Va a venir también el Ministro de Trabajo a los departamentos a informar del alcance de la ley de empresas sociales. Bueno, quedamos muy agradecidos por su presencia, señor Sosimo, y lo esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a usted. Gracias, buen día, que esté muy bien. Continuamos con más.